En el año 2015, Esquiaresi ya plantea la alternativa de construcción de la autovía por el Oeste y se empieza a ejecutar el proyecto, por lo menos en los ámbitos de la oficialidad. En el año 2017, hay un documento interesante que está en el marco de la causa que se está tramitando judicial, en donde claramente vamos viendo, y lo traigo a colación porque dije que este periodo de informe era de febrero del 2018. O sea, el periodo de informe tiene un año después de esto que voy a relatar y es altamente significativo porque en febrero fue presentado este proyecto, estamos en mayo, marzo, abril, mayo, tres meses y no hemos logrado que un solo funcionario venga a la legislatura a dar explicaciones. El 3 de febrero del 2017, el director de realidad, Vigliango, le envía una nota al ingeniero de Gavino, que es miembro del ISPI, el Instituto de Investigaciones de Servicios Públicos e Infraestructura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esa nota, Vigliango, le solicite el estudio técnico y económico para la conectividad que empieza en Costa Sur y termina en la cumbre de la autoría. El 24 de mayo del año 2017, el ministro García aprueba una resolución que tiene básicamente dos puntos. Uno, el protocolo para el estudio técnico de esta variante, Costa Azul, San Roque y la Cumbre. Dos, se fija el monto de contratación de este estudio en 8.601.000 pesos.